La comunión de Bianca y Brando, hijos de Nieves Álvarez. La modelo Nieves Álvarez estaba felicísima en la primera comunión de sus hijos mellizos, Bianca y Brando, donde se reencontró con su ex marido, el fotógrafo Marco Severini, con el que mantiene una magnífica relación. La niña lució un vestido túnica en color crudo y sandalias en el mismo color. Su hermano llevó pantalones bermudas en color gris marengo, camisa blanca con corbata y americana azul marino. Sobre el pecho de ambos, la tradicional cruz. Adriano, el hermano mayor de los mellizos, llevó pantalón largo azul marino, camisa blanca y americana celeste. Nieves, por su parte, eligió un sencillo vestido camisero en blanco de botega Veneta para no desentonar con el carácter sobrio de la ceremonia religiosa, que complementó con un bolso y reloj pulsera de Bulgari y redesilla de Juanjo Oliva. Ayer, la modelo publicó una emotiva imagen con el calzado que iban a lucir sus hijos en un día tan especial. Sábado de emoción e ilusión compartida, escribió la modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!